Vamos a hablar de educación porque se inauguraron estas nuevas refacciones que se venían haciendo en el comedor de la UNE, justamente para ofrecer una mejor comodidad a los estudiantes. Alrededor de mil estudiantes que cada día disfrutan de ese comedor. Vamos a escuchar la palabra del rector Omar La Rosa y también de Rosa, quien es encargada del comedor. Muy felices, muy orgullosos, muy agradecidos con el gobierno provincial. Estamos reinaugurando el comedor en infraestructura, ampliando la infraestructura en términos de refrigeración, sanitarios y todo lo que tenga que ver en el número de comensales. Y ahora el gran esfuerzo de la universidad justamente de proveer mayor cantidad de raciones y mejor calidad. Y toda otra infraestructura que tenga que ver con la modernización con respecto a los tickets de comedor y al pago electrónico, entonces creo que estamos modernizando y estamos poniendo en primera línea no solo en infraestructura, sino también en cantidad y calidad de los futuros comensales. Doctora, ¿cuántos estudiantes alberga diariamente este comedor? Y alrededor de mil estudiantes, más o menos, de los cuales 500 de ellos eran becados en su totalidad y otro con un precio módico. Vamos a aumentar no solamente la cantidad de becas integrales que va a ofrecer la universidad, sino también los tickets que puedan otros estamentos de la universidad, tanto docentes como no docentes, también puedan disfrutar de esta herramienta que es la comida. Siempre digo que más allá del valor nutricional, la comida tiene un valor afectivo, de socialización, de socialización de experiencias, también la política que es el folclore de verdad de los estudiantes y bueno, todo lo que hemos transitado muchas veces en las aulas de la universidad sabemos lo importante que es el comedor como una herramienta de cohesión social. En esta ocasión tengo pollo al horno, se hace con una salsa provenzal, vamos a tener un arroz cremoso, lleva crema de leche, queso, sardo, eso es lo nuevo. Y tenemos de postre en esta ocasión, tenemos fruta que es naranja y también se le da a los comensales pan. Y obviamente cada uno con diferentes tareas, se van repartiendo. No, es en el sector peladero, sector cocina, sector lo que es cocina fría, cocina caliente. Según el menú que tenemos en el día, se va organizando las tareas. Hoy por hoy, ¿para cuántas personas están haciendo? Hoy estamos en un promedio de 800. Y veremos cuánto es la ampliación y ahí también se va a ampliar el tema del personal, utensilio, recurso humano, tecnológico, todo lo que se considera necesario para llevar adelante la tarea cotidiana. Y la evaluación acá es minuto a minuto. Nosotros desde que entramos hasta que la salimos, nos están evaluando. No, nunca, no podemos decir hoy ya está, concluimos la tarea, mañana otro día. No, mañana es lo mismo. Porque el día al día, minuto a minuto, es prestar el mejor servicio, es poner lo mejor de nosotros. Y cada día tiene sus dificultades, pero también cada día tiene algo bueno que nosotros podemos entregar, prestar ese servicio al otro. Y también la encuentran como una segunda casa, porque acá es el lugar donde ellos vienen a comer, donde esa mamá no le puede preparar la comida. Quizás esa familia no le está esperando con una mesa servida, como nosotros acá lo esperamos. Y ellos saben que acá tienen un lugar. Ellos salen de su clase y vienen acá, tienen una mesa servida. ¿A qué hora se arranca acá? A las 7 de la mañana, de 7 a 15 de nuestro horario de apertura y cierre el comedor. ¡Gracias!